Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Pues ya empezamos Iniciando programa Noticias, curiosidades, lo nuevo, lo último Eso que has pasado por alto, ponte al día Mister Ukume y la voz silenciosa lo hacen posible De lunes a viernes, de 21 a 30 a 22 a 30 horas Ya que estaba todo preparado Te estamos esperando Ven y ponte al día Muy buenas noches a todos Bienvenidos al ponte al día Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Ya empezamos Buenas noches, bienvenidos A pesar de que algunos estén ríos Noticias, curiosidades, lo nuevo, lo último Eso que has pasado por alto, ponte al día Ah claro, se ha petado antes Mister Ukume y la voz silenciosa lo hacen posible De lunes a viernes, de 21 a 30 a 22 a 30 hora española ¿Te apetece? Claro que sí Te estamos esperando Ven y ponte al día Sí, lo que pasa es que ahora vamos a... Venga, ahora sí Empezamos Buenas noches, bienvenidos al ponte al día Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa Noticias, curiosidades, lo nuevo, lo último Eso que has pasado por alto Ponte al día Mister Ukume y la voz silenciosa lo hacen posible De lunes a viernes, de 21 a 30 a 22 a 30 hora española ¿Te apetece? Claro que sí Te estamos esperando Ven y ponte al día Pues buenas noches, bienvenidos al ponte al día Número 211 Y estamos en directo Cosas del directo, hemos empezado dos minutos más tarde Son las 21 horas 32 minutos Y en el ponte al día de hoy vamos a hablar Como no, de lo que está pasando en la actualidad Como el tema del COVID También hablaremos en el No te lo pierdas Del primer concierto que se va a realizar en Madrid Que se va a realizar dentro de muy poquito Exactamente en esta misma semana se va a realizar ese concierto Hablaremos de... En la televisión De la nueva vida de Brit Marie De Sanditon Veneno Superagente Mackey Y confinados También tendremos la selección musical Mi reflexión Y todo el otro tema La selección musical como siempre De la mano de Elena Nicolau Desde Londres Yo soy Lorenzo Sastre Desde Palma de Mallorca Y nos podéis ver o oír en directo En YouTube En YouNow En La Voz Silenciosa En... En La Voz Silenciosa Radio En Twitch En Radio Disco FM Onda Media En Spreaker En Ocineur Radio En Periscope Y en Facebook También es posible que nos oigáis O veáis en alguna red difusión Como por ejemplo en formato podcast En Spotify En Google Podcast En Apple Podcast Y Cashbox Entre otras Y os recordamos que podéis colaborar Con este programa Haciendo miembros de Pago De La Voz Silenciosa En YouNow Y de Ocineur TV En YouTube O Twitch O dando likes Y Superchats En las respectivas plataformas Y empezamos Como no Con el que está pasando ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando Es que Bueno Si Todos los inicios de los vídeos Van a ser así de mal Porque Bueno Está desactivado esto Y entonces Hay que activarlo Hay que activarlo manualmente Uno por uno Ya lo sé Bueno Vamos a escuchar Lo que está pasando ¿Qué está pasando? ¿Ves? Si no suena Lo hago yo Y listo No hay problema Bien Pues vamos a hablar Vamos a hablar Que De De que La presidenta De la comunidad De Madrid Isabel Díaz Ayuso Ha Avanzado Que Los niños De la comunidad Un momentito Ahí Ha avanzado Que los niños De la comunidad Podrán Salir Entre Las franjas Horarias De las 10 A la 1 Y de las 5 A las 21 A partir de este jueves España Registra este martes 35 fallecidos Que corresponden A las últimas 24 horas Un total De 27.117 muertos Desde que empezó la crisis Y 236.259 Contagiados Al revisar la serie histórica Hay 383 fallecidos Más que el lunes A pesar de que los muertos Se cifran en tan solo 35 El ministerio También ha cambiado El total de los contagios Ya que este lunes Eran De 235.400 Y ahora este martes Son de 236.259 Lo que supone en realidad 800 contagiados más Sanidad solo ha informado De que las últimas 24 horas Se han registrado 194 casos Son las cifras Facilitadas por el departamento De Salvador Illa Después de que el lunes Se modificará El sistema de recopilación De datos Para obtener una Información Individualizada De cada caso En las comunidades Autónomas Y corregir series Y eliminar Datos duplicados Entre otros Datos Por otro lado Se prevé Que posiblemente El Próximo La próxima Semana Los Plazos Que hasta ahora Siempre se han ido Respetando De mínimo 15 días Para pasar De una fase A otra Podría reducirse Y podría darse el caso De que la semana Que viene Algunas comunidades Autónomas O algunas provincias Mejor dicho Pasasen De la fase En que están ahora A una fase Superior Sin haber pasado 15 días Tan solo habiendo Pasado una semana Eso puede Deberse A Como ya adelantó El presidente Del gobierno A una reducción De plazos Por la buena Evolución Que están teniendo Algunas Zonas Del país También parece ser Que a partir Del día 3 De julio De julio Perdón Se reiniciará Se levantará La cuarentena A esas personas Que vengan Del extranjero Y se permitirá La libre circulación De personas Entre los espacios De personas Por eso Dependiendo De la situación De la pandemia Según el origen De esas personas Es decir Es decir Que Que Dependerá Del origen De esas personas Y no del país Es decir Que podría ser Que Por ejemplo En Baleares Y Canarias Pudieran acceder Personas De según Que partes De Alemania O según Que partes Europeas Donde Hay una situación Similar a las islas En cuanto A los casos De COVID-19 La situación Del COVID-19 Sin embargo No poder Visitar las islas Desde según Que partes De España Donde el tema Sea mucho Más complicado Entonces Bueno Eso sería Una de las Bueno Algunas de las situaciones En las que Nos podríamos Encontrar En los próximos Días Esa situación Que Bueno Poco a poco Nos permitirá Ir Ir Aceptando Ir Aceptando Turismo Por otro lado La mesa del congreso Este martes Ha acordado Reactivar El próximo 1 de junio Los plazos Para trámites Administrativos Congelados Hasta hace dos meses A consecuencia De la emergencia Sanitaria Y la interrupción De parte De la actividad Parlamentaria Es uno De los acuerdos Adoptados Este martes Así como La administración A trámite De una petición De comparecencia Del presidente Del gobierno Pedro Sánchez Para que Para que explique El alcance Del pacto De su Partido Del PSOE Y Unidas Podemos Con Bildu Según Que Suscribió La semana pasada En lo que hace Referencia A ámbito Internacional El gobernador De Nueva York Andrew Cuomo Propuso este martes Acelerar un plan De construcción De infraestructuras Para reactivar La economía Tras la crisis Causada por la pandemia Del coronavirus En una jornada En la que se registró El mayor número El menor Perdón Queríamos decir Número de fallecidos 73 Desde El 25 de marzo En la que Reabrieron Ya todos Los condados Del estado Excepto La ciudad De Nueva York No hay Mejor momentos Para construir Que ahora Necesita reactivar La economía Que los centros De trabajo Y se precisa Renovar Y reparar Las infraestructuras Hay que recordar Que Nueva York Tan solo En la ciudad De tan solo El condado De Nueva York Tiene Más Fallecidos Que en Todo España Y que en Estados Unidos Superan ya Los 100.000 Fallecidos Por coronavirus Por otro lado La gente Se está relajando Eso es Eso es lo que Dicen Varios expertos En prevención Del coronavirus Y es que Parece ser Que la gente Mucha gente Que sale a la calle No está usando Debidamente Las mascarillas Y no está Respetando Las distancias De seguridad Mínimas Desde hace Unos días Se alerta De que hay que Respetar Esas mascarillas Eso Y esas Distancias De seguridad Mínimas Si no Posiblemente Haya un rebrote En esas zonas Donde No Se encuentren Donde Pues Donde no se Respeten Estas Instrucciones Por otro lado Los territorios Que se encuentran En fase 2 Podrán Renovar El DNI O el pasaporte Con cita previa A partir Del miércoles 27 De Mayo Es importante Y recordar Que todos Aquellos Que Tuvieran Que renovar Este Pasaporte O DNI El pasaporte Se ha prolongado Hasta la misma fecha Del 2021 Pero aún así Aquellas personas Que ya lo tengan Caducado Pueden ir Acelerando la gestión Pidiendo hora En las respectivas Oficinas De DNI De aquellas Zonas Que se encuentren En fase 2 Hay que recordar Fase 2 Y ahora Cambiamos De noticia En este caso Hablamos De que De una persona Que se encontró Un Un dinero En el suelo Y Y entonces Coge Y compró Un euro millones Pues Precisamente Lo que hizo Sean Lior Un conductor De autobús Británico Afincado En Chess En Reino Unido Este conductor Ganó Alrededor De 2 Millones De euros En el sorteo La historia Previa A su Golpe de suerte Es casi De películas Antes De su turno De trabajo En la entrada De la administración De lotería Encontró dinero En el suelo Lo recogió Y decidió Que ese sería Su centavo De la suerte Así compró El euro millones Que se sorteaba Ese mismo día Según cuenta Manchester Everning News Lior Tuvo durante Todo ese día Un costillón En el estómago Incluso Llega a recordar Que hubo Gente Que le dijo Que esa noche Ganaría la lotería Además Aquella mañana En el trabajo Una señora Le recriminó Que conducía mal Y que iba A hacer Que le despidieran No me importa Me han dicho Que esta noche Ganaré la lotería Eso es lo que le dijo Lior A la mujer Pues bueno Este hombre Que casi no podía llegar Ni a final de mes Debido a lo que ganaba Su trabajo Y sus gastos Pues Le llegaron Los 2 millones Muy bien Ya que Les llegó Justo Para poder Seguir Luchando adelante En una situación Que era Muy delicada Ya que Los salarios Eran muy bajos Por lo que Tenía que trabajar Unas 50-60 horas A la semana Entre horas Ordinarias Y extraordinarias Para poder Llegar a final de mes ¿Qué pasó Cuando Vio que era El premiado Pues bueno Es un momento Surrealista Que nos contaba El 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 Pensaba Que le había atropellado Un coche Y había muerto Se aseguró De que Estabiera bien Que seguía aquí Y volvió Y volvió a pellizcarse A sí mismo Para ver si estaba Despierto Tras ganar El euro millones Con 2 millones De euros Renunció a su trabajo Y se fue junto a su familia De vacaciones a México Consiguió pagar Una 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 Boda A su hija En la República Dominicana Y montó Un nuevo Negocio A pesar de ganar La lotería Tienes que seguir Trayendo dinero Es lo que Explicó Leor Comercializó Junto a su mujer Una Salsa Vegana Que Él mismo Se inventó Y que Algunos Incluso Llegaron a decir Que era El nuevo James Curious Sable Es Su salsa Vegana Antes No podía Invertir En el Invento Pero luego Lo hice Registré La marca Y por Todos Pasé Por todos Los laboratorios Internacionales Y comenzó A estar Disponible Mi marca Pues nada Ya veis Que Dos millones De Euros Ni más Ni menos Y es que es un buen Pastizal Bueno Bueno Pues ahora Nos vamos a escuchar Un temita musical Si os parece bien Nos vamos a escuchar Oye Ya he tocado Lo que no tenía que tocar Vale Un temita musical Ahí Y el tema Es Riche El de Rick Riche Es estrella De la aclamada Serie de Juego de Tronos En su papel Como Grey Worm Está de regreso Con la increíble noticia De su segundo álbum Andy Que saldrá Este verano No Que saldrá Nos vamos a escuchar No 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 Gracias. 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 Pues ya estamos aquí y ya hemos escuchado este tema que yo creo que está bastante bien, creo que es bastante aristocrat, se llama el tema de reglas Richard, que hace referencia a los aristócratas del mundo y ahora es el momento del no te lo pierdas, así que vamos a ello. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Bueno, 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 pues si no se oye el audio, pues ya lo hago yo. No tengas que hay que saber improvisar. En este no te lo pierdas. Hablamos de WeGo y Sweeps que hacen posible que tenga lugar el primer concierto acústico en vivo en Madrid desde que se declaró el estado de alarma en el marco de una exitosa iniciativa Yellow Plants. La actuación correrá a cargo de la cantante Angie y tendrá lugar el jueves 28 de mayo a las 8 de la tarde en la terraza de Ramses. Ahora que Madrid acaba de entrar en la esperada fase 1 de la desescalada, Sweeps y WeGo han querido hacer un esfuerzo extra para recuperar la esencia original de la iniciativa Yellow Plants by Sweeps. Basada en el intimismo y la cercanía del fan con su artista favorita. Así, el primer concierto presencial de la desescalada se celebrará en Madrid. Tendrá lugar el jueves 28 de mayo a las 8 de la tarde y será de la mano de la actriz y cantante Angie Fernández. El director se ha organizado teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad que deben llevar a cabo. Por ello Angie actuará para un aforo de tan solo 10 personas en la terraza de Ramses, un mítico multiespacio de referencia en la capital desde hace 13 años, ubicado en la plaza de la independencia. Las entradas al concierto, un total de 3 entradas dobles para 6 afortunados, se sortearán en los perfiles de Instagram de Sweeps España en arroba sweeps barra baja es. Los usuarios que deseen participar tendrán que mencionar en el post a la persona que elegirían como posible acompañante al primer concierto de la desescalada en Madrid y explicar de la manera más original posible por qué esa persona. Aquellos que no puedan asistir presencialmente podrán seguir la actuación en directo a través de la cuenta personal de Angie, arroba Angie Nass en Twitter. En este caso hablamos de Sería Terrible de Daniel Martínez Martín. Sería Terrible es una obra compuesta por Daniel Martínez Martín, a partir del poema de Joaquín Labato. El joven compositor malagueño la estrenaría el próximo mes de julio dentro del espectáculo infarto, infártico queremos decir. Inspirado en la obra del poeta debido al estado de alarma decretado en el mes de marzo de 2020 y a la posterior cancelación de todo tipo de eventos culturales, Daniel ha tenido la idea de convocar a través de las redes sociales que quisieran sumarse a la grabación de parte de esta obra. Lo que nunca imagino es que más de 100 artistas de varios países responderían a su llamada. Debido a la cantidad de artistas el proceso de grabación fue igual de emocionante que complejo. Sería Terrible pues unir en un mismo estreno a directores, une perdón, sería Terrible que es el nombre de la canción, une en un mismo estreno a los directores de orquesta, músicos, profesionales, estudiantes, compositores, aficionados, además de la cohesión de diferentes estilos como el clásico, el flamenco, el rock, el jazz, música mediterránea, el pop en una misma obra. Sería Terrible, es el tema que vamos a escuchar a continuación. Si le doy al botón, claro. Sería Terrible, es el tema que vamos a escuchar a continuación. Homar, tú que desharás nueve quemadas maromas, y te alzas luego en cedol intrépido y solemne, después de doblegar el iodo rebeldísimo de las rocas. Sería Terrible saber que lloras por las noches, y que nadie sepa que estás despierto. Homar, tú que desharás nueve quemadas maromas, y que nadie sepa que estás despierto. Tenerrible, es el tema que vamos a escuchar a continuación. Homar, tú que desharás baú, valeu porque lloras de andatura yhá baú, déjala sobre el método de las rocas. ¡Suscríbete al canal! 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 Las mujeres se metían al agua en unos carros de baño muy elaborados y con una indumentaria concreta. Y los hombres solían bañarse desnudos. Todo eso ofrece unas posibilidades muy interesantes. Edu Ardenan y Esther Ardenan son hermanastros. En la novela parecen tener una relación muy cercana. Me pareció una historia muy poco habitual para Jane Austen. Otra gran novedad que añadió a esta obra fue su primer personaje negro. Todo el mundo se queda de piedra cuando la señorita Lama aparece por primera vez. Es una heredera procedente de las Indias Occidentales y es mucho más rica que todos los que la rodean. Detrás de la señorita Lama hay una historia muy interesante jamás contada en ninguna novela de Jane Austen. Al público le puede parecer una trama bastante provocadora. Nosotros la hemos adornado un poco, pero la esencia es de Jane Austen. Me paré a pensar en qué era lo que ella pretendía y en qué podíamos hacer nosotros. Las historias de Jane Austen ya forman parte de Gran Bretaña. Podíamos hacer con esto lo que quisiéramos. Nos dieron permiso para hacer lo que quisiéramos, cosa que es increíble. Es una serie muy especial, es Jane Austen, pero de una manera muy diferente. Y ahora continuamos con hablando de Veneno. Exactamente, vamos a entrevistar a una de las protagonistas de esta serie que podemos ver en A3 Media Premium. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy expósito y mi personaje en Veneno es Machu. Pues al ver el primer capítulo de la serie la verdad es que me sorprendí mucho y me emocioné porque yo ya sabía que estábamos haciendo una serie sobre una historia muy fascinante y además muy necesaria de contar. Pero claro, al final yo había siempre rodado prácticamente con las mismas actrices y con los mismos actores y hay un montón de escenarios del capítulo que yo no conocí, un montón de situaciones y de momentos que sí los había leído, pero no es lo mismo, obviamente no los había visto puestos en pie. Y cuando vi el capítulo 1 me... ¡Wow! O sea, realmente me emocioné y había momentos en los que me encontré como con un nudo de la garganta y a la vez queriendo reírme y como una mezcla de emociones muy fuerte y eso también pues al final se traduce en que el capítulo conecta muy bien con el espectador que luego además se ha visto por la buenísima repercusión y respuesta que ha habido y que también yo creo que se percibe mucho con el cariño y el respeto con el que se cuenta la historia. Entonces como que mis expectativas incluso no solo se cumplieron sino que se superaron y no sé, me sentí como una sensación muy de orgullo por mis compañeros, por todo el trabajo que yo he visto que ha volcado absolutamente cada miembro del equipo y no sé, como una satisfacción de ¡Wow! ¡Qué bonito esto que estamos haciendo! Y qué pena que ahora mismo no se pueda continuar pero bueno, como también ganas de seguir aguantando y esperando para poder pues seguir dando rienda suelta a esta historia. Pues sí, es verdad que la serie ha recibido críticas maravillosas y cuando, no sé, me acuerdo que los Javis pues me empezaron a pasar algunas antes de que hubiera salido para todo el mundo en A3 Media y a ver, yo sabía que estaban haciendo algo maravilloso y solo, vamos, no había nada más que ver todo el cariño y la energía que le estaban dedicando absolutamente todo el mundo a este proyecto para saber que algo cargado de emoción y de calidad iba a haber. Pero bueno, pues luego al final nunca, o sea, una cosa es imaginárselo y otra cosa es verlo y ver las críticas tan maravillosas que ha habido absolutamente cada aspecto del primer capítulo pues ha sido muy satisfactorio y ha sido como también muy irreconfortante. Efectivamente Machus es un personaje que existe, es un personaje real y no sé qué impone más porque al final cada cosa tiene lo suyo y bueno, yo creo que siempre hay cierta dosis de responsabilidad de hacerlo real, hacerlo verdad y sobre todo llenarlo y cargarlo de vida, tanto si es un personaje ficticio como si estás haciendo uno que existe o que existió. Pero por supuesto te lo tienes que preparar o yo por lo menos me lo he preparado de forma distinta que otros personajes, por ejemplo, bueno, no tuve la oportunidad de conocer a Machus en persona pero los Javis sí que la conocieron, hablaron con ella y a mí me estuvieron contando pues un poco de su vida, de cómo era ella también, de cómo se expresaba y yo sobre todo me lo preparé pues viendo los vídeos que encontré suyos y analizando un poco su mecanismo, cómo se mueve, sus impulsos a la hora de hablar y hacer entrevistas, por ejemplo, cuando estuvo en el aeropuerto con las fans de Take That pues ese vídeo como que fue muy inspirador de alguna manera porque te daba la medida de su sueltura y de lo bien que se desenvolvía en cualquier situación. Entonces yo creo que prácticamente eso fue un poco lo que más me dio el punto y lo que más me ayudó a captarla para luego poder darle vida. Efectivamente Machus se tuvo que enfrentar a muchos prejuicios por ser joven, por su aspecto físico y bueno porque pues a veces hay gente que se puede sentir amenazada cuando entra alguien nuevo de repente en un ecosistema que ya está asentado y que a lo mejor parece que ya nada va a cambiar y que cada uno tiene su lugar y que eso ya no se mueve de ahí. Entonces creo que son prejuicios y temas con los que los jóvenes en muchas ocasiones tienen que lidiar y yo en ese sentido pues sí que me sentí bastante identificada con ella y con varios momentos que ha tenido que pasar. Eso me conectó mucho con el personaje y me ayudó a, no sé, como que creí que podía defender bien eso porque lo entendía, porque me sentía identificada y también le cogí mucho cariño en tan poco tiempo pues precisamente por eso. Ya sabía por supuesto pero sí que a raíz del proyecto me como que me sumergí de lleno en su vida empecé a como buscar cosas que a lo mejor no sabía de antes y me puse hasta arriba de ver vídeos suyos porque eran adictivos empezaba así no podías parar pero sí por supuesto ya tenía conocimiento de quién era y siempre había sido una historia como que me había fascinado bastante pero a raíz de la serie empecé a investigar más y no sé, quería descubrir cosas nuevas. Es una de las series que con más cariño recuerdo de Antena 3 creo que es Los hombres de Paco porque recuerdo que cuando yo era una niña pues mis padres la veían todas las noches y la tengo ahí como grabada en mi retina de esa época que luego ya yo cuando me hice un poco más mayor pues también la vi y no sé, me evoca mucho a mi infancia. Pues el gusanillo de la interpretación no recuerdo un momento exacto en el que hiciera click en mi cabeza yo creo que siempre ha estado ahí desde que tengo memoria me he querido dedicar y he querido vivir de esto y no sé, solo recuerdo que de pequeña yo veía las películas y me he entrado como una ansiedad de decir madre mía yo quiero dar vida a personajes yo quiero contar historias y que ha sido algo siempre muy latente en mí que ha sido al final lo que me ha motivado para terminar mis estudios lo que me ha empujado a seguir hacia adelante incluso haciendo pues eso estudiando cosas que a lo mejor no me motivaban o que yo sabía que no me iban a servir directamente para lo que yo quería hacer en mi vida pues esto ha sido mi motivación y mi fuente de energía para seguir adelante absolutamente con todo y bueno al principio mis padres pues cuando era una niña no me dejaban presentarme a castings porque entendían que bueno que tenía que vivir una infancia normal y alejada de la vida laboral pero en cuanto pude como a los 13-14 que ya vieron que bueno que más o menos era capaz de compaginar los estudios con las clases de interpretación y tal encontré representante y empecé pues a buscar ya trabajo bueno pues quien haya visto veneno creo que no se lo puede perder porque bueno de base creo que es una historia muy necesaria de contar porque como dice más o menos una de las frases finales de Valeria en el capítulo 1 es que cuando algo no existe o cuando algo se margina pues nadie es consciente de que eso está ahí por lo tanto nadie hace nada por cambiar esa injusticia entonces creo que es muy importante plasmar esta realidad que hubo en su día y que siga habiendo aún de alguna manera y luego creo que no se lo pueden perder porque es una serie que te va a hacer emocionarte y querer reírte a la vez te va a hacer sentir cosas te va a conectar te va a implicar con la historia con lo que cuenta sobre todo eso es de lo que se trata también el cine o la televisión de contarte historias que te hagan pensar y que te muevan cosas por dentro que a lo mejor no estás acostumbrada a que se te muevan además también todos hemos dado todo de nosotros para que saliera un proyecto que tratara con respeto esta historia y de una manera bonita y no sé como una visión única y creo que mis compañeros y compañeras lo han conseguido todos con creces así que creo que me hace la pena Muchas gracias Esther Espósito por esa entrevista y por haber atendido a los diferentes medios ahora llega el momento de hablar de Superagente Mackey que es la comedia dirigida por Alfonso Sánchez es protagonizada por Leo Harlem, Silvia Abril y Jordi Sánchez llegará a los cines de toda España el 17 de julio será una de las primeras películas españoles que se estrene después del cierre sufrido en las salas de cine por el COVID-19 Y ya está todo preparado para el partido de los partidos el clásico con los dos equipos enfrentados en lo más alto de la tabla y en las imágenes vemos como el autobús del Real Madrid ¿Y ese dónde va? ¿Cómo coño se te ocurre parar en el autobús del Real Madrid? Bueno, pues que tiene el seguro caducado no puede moverse con este vehículo así que acérquese a la cena como si es el del racional pedrete si hay infracción hay infracción pero que suspendiste el clásico ¡Termina el partido con victoria de Barcelona! He conseguido que puedas elegir destino acepta el traslado o si no te quedarás sin trabajo 12 piso te barcamos, te vas, te bortiu Oye, ¿qué hablaste, Diego? A ver, ¿tú no? Dos bobadas, panatina y cosa, ni saquis Estepona Allí donde cualquier cosa puede pasar Pero ¡pam! Precisamente usted está aquí para que no pasen demasiadas cosas Problemas van a tener los que no cumplan las normas estando ya allí cerca No, 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 no Ok, es que esto Frena, frena ¿Qué haces? Seguridad vial es lo primero Un Superman de verdad Perdona, pero es que he tenido problemas con el uniforme ¡No me lo puedo creer! ¡Qué subidón, eh! ¡Ok, Mackey, te copio! ¿Dónde son los refuerzos? Pues será el 17 de julio, cuando se escriba esta película de las salas de cine. Ahora vamos a hablar de Eurosport, y es que llega una nueva cita de confinados en Eurosport, la primera de esta semana, y lo hace con la entrevista de unos invitados muy especiales, como son David Broncano y Sandra Sánchez, que visitan confinados de Eurosport. A partir de las 10 horas, estará disponible en Eurosport 1, donde se hará el mejor debate y análisis de la actualidad de la mano de Miguel Ángel Méndez, Alex Corteja, además de compartir otras muchísimas sorpresas, y contar con la presencia de otros grandes invitados. Estamos ante una situación que es absolutamente insólita, inédita. Es hora de hacer las grandes preguntas. Alex Corteja. Compañeros, ¿cómo estáis? Confinados, todos los martes y los viernes, en Eurosport y en Eurosport Player. Pues ahí está, confinados, en los martes y los viernes, en Eurosport y Eurosport Player. Es momento ahora para un temita musical. En este caso vamos a escuchar 1975, es el grupo, y la canción If You Are Too Shunny. Gracias. 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 Bueno, pues ahí estaba este tema de 1975, You Are Too Shunny. Vamos ahora, por cierto que se me ha olvidado quitar ahí a los confinados, vamos a ver si puedo quitarlos ahí, vamos ahora a continuar con el programa, en este momento pues voy a dar mi opinión, es el momento donde yo me cabreo a veces, otras no, todo depende un poquillo, pero en esta ocasión si que me voy a cabrear un poco, voy a contar más que cabrearme, porque en realidad no es un cabreo, me voy a contar, debería hacer una cabecera para poner historietas de okume o algo así, pero ya lo veremos, voy a contar lo que me ha pasado hoy en el super, he ido al super, bueno en realidad he ido a la farmacia y ya que estaba en la farmacia, que me he gastado por cierto casi 30 euros en medicamento, story time, me he ido a la farmacia, me he ido al super ya que estaba en la farmacia para comprar patatas, que iba a 15 días que tenía que comprar patatas, bueno no viene a cuento, pero venga, me he cogido y digo bueno pues voy no, pues he ido y cuando ya estaba por pagar, ya estaba pagando la señora delante, entra un hombre muy grande, da igual lo grande que era, y el color de la piel también da igual, y coge y este hombre pues va a entrar en el super y le pregunta a la del super, oye, ¿hay pan caliente? Bueno es normal que se lo pregunte a esta chica del super en este caso porque el pan caliente está justo delante, o sea, lo ve, lo ve la cajera, ¿vale? entonces la mujer le ha dicho, sí, hay pan caliente, pero te tienes que poner la mascarilla, entonces el hombre dice, ¿vendes mascarillas? y la mujer, sí, 6 euros el paquete de 10, entonces el hombre se ha limpiado las manos, se ha puesto los guantes, y ha cogido y dice, pero estas son muchas mascarillas, y dice, ya ya, pero yo no las vendo sueltas, las vendo por paquetes, y el hombre dice, pues, pero yo no me voy a comprar 10 mascarillas porque tengo en casa, y le dice, pues si no hay mascarilla no hay pan, ala, y entonces el hombre se ha ido a buscar la mascarilla a casa, creo que ese hombre no ha entendido el tema de que es obligatorio llevar la mascarilla por la calle, porque no se puede mantener la distancia de seguridad, menos en una ciudad, ya comenté ayer, que es el tema este de los 20, de 26, de los 40 personas que habían pasado cerca de mi sin mascarilla, no hay que relajarse, nos va la vida en ello, así que, pero si las tiene en casa, pues porque no las lleva, si es que es así de fácil, si las tiene en casa, porque no las lleva, algunos expertos ya nos avisan, no hay que relajarse ante las medidas, hay que llevar la mascarilla siempre que salgáis a la calle, a no ser, que viváis en una urbanización, en un pueblo perdido en la mano de Dios, que no haya nadie en la calle, pero si vivís en una ciudad, da igual el tamaño, o incluso en un pueblo donde sí que haya bastante movimiento de gente, hay que llevarlo, lo que más me ha impactado es, no sabemos lo que más te ha impactado, porque no sale, así que, bueno, vamos a escuchar otro tema, en este caso es The Rembrandt, no, The Simple Punch, My Alien, debería haber solucionado el tema de la música, vamos a ver... Gracias. 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 Pues ahí estaba My Alien, Patri, debe ser tan fuerte lo que te ha impactado que no ha salido en el chat. Bueno, tengo noticias para vosotros. Algunas os gustarán más, algunas os gustarán menos. Una de las noticias importantes que tengo para vosotros es que llegarán novedades al ponte al día en los próximos días. Concretamente este programa durará un poquito más a partir del mes que viene. A partir del mes de mayo pasará a durar aproximadamente una hora y media en vez de una hora. Será de 8, perdón, de 9 y media a 11 de la noche. Así que durará un poquito más, más o menos, el programa. Eso será a partir del mes que viene. Así que bueno, estará guay. Traerámos novedades, volverán colaboraciones que ya tenemos en marcha y todo eso. Antes de despedirnos hoy sí que vamos a escuchar otro temita. Ahora sí que son The Rembrandts y son I'll be there for you. Se quita y ahora debería sonar. Gracias. 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 Pues ahí estaba este temazo musical. Y ahora, antes de despedirnos, responderé a la pregunta de mi amiga Pativan, que está ahí súper intrigada. Sí, 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 la pregunta es... Lo que más le ha impactado a Pativan es... ¿Cómo es que llevabas 15 días sin patatas? Pues mira, muy fácil. Pues terminé las patatas hace 15 días. Y lo que pasó es que, bueno, pues... Sí, sí, le han censurado esa pregunta. Exactamente pone... Lo de que... Perdón, exactamente pone... ¿Qué cómo llevabas 15 días sin patatas? Eso es lo que pone. Pues mira... Me terminaron las patatas hace 15 días. Y he ido a comprar dos veces. O tres. Antes de hoy. Pero... Pero... Pues sinceramente... Cuando llegaba a casa, me acordaba de que no había comprado las patatas. Y entonces... Cada día... Entonces hoy he bajado a la farmacia y he dicho... ¡Las patatas! Y he ido a posta a comprar las patatas. Y mira que me encantan las patatas. Pero era por no bajar a comprar patatas. Y siempre se me olvidaban. Y por otro lado... Por otro lado, Luna... Que reivindicaba el tema de los... De los blogs. De... De... Te recomiendo que mires... Que busques... On Time... On Time... Todo junto... On Time... Que son una serie de blogs... Diferentes... Que hicimos Elena y yo... De... Tanto de... Cosas de Halloween... Como cosas de Navidad... Como cosas tradicionales... Cosas que hacer en verano... De... Son del año pasado y del anterior... Pero... Están muy chulos... Y además... Es... Es la serie que íbamos a grabar... Justo ahora en el mes de marzo... A finales de marzo íbamos a grabar... Unos... Una temporada de On Time completa... Unos 10 On Times... Pero... Bueno... Un... Un... Un ser microscópico... Ha impedido... Grabar el... On Time... Iba a ser... On Time Reino Unido... O On Time Londres... Pero... El coronavirus... Impidió... El poder ir a grabarlo... Íbamos a grabar... Un montón de capítulos... Para... Para estrenarlos ahora... Este verano... Pero... Vamos a tener... Vamos a tener que esperar... Y... Y... ¿Qué le vamos a hacer? Bueno... Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy... Ahora vamos a poner la despedida... En seguida... Hablamos con... El... Chat... Para... Que... Despidemos las radios... Muchas gracias a todos... Otros... Un saludo... Asás... Si... A lo mejor de... ¿De un desped tenants?